Sí, es con la Fuerza Aérea del Perú. La Municipalidad Provincial de Trujillo, me ha nombrado a mí el coordinador con la Fuerza Aérea del Perú, para lograr con éxito este puente aéreo entre Trujillo y Piura y viceversa. Es a raíz de la interrupción de las vías nacionales a consecuencia de todos estos desastres naturales. Y ante el exorbitante incremento de los pasajes aéreos, la Fuerza Aérea, a quien le estamos muy agradecidos, ha tenido a bien coordinar con la Municipalidad Provincial de Trujillo estos vuelos entre Trujillo y Piura y viceversa totalmente gratuitos, a costo cero, que empiezan hoy día en la tarde. El requisito es tener su DNI, tener la necesidad y la urgencia de viajar, nada más. O esto por lo menos va a aliviar en algo el sufrimiento de algunas familias que están separadas y que no pueden verse. Por lo tanto, los invito a que vengan y se matriculen acá, en este toldo de la Municipalidad, en la Plaza de Armas, en la esquina de la Municipalidad, y estén atentos a la hora de llegada del avión, que es en las primeras horas de la tarde. De existir mayor demanda, como así lo estimamos, se van a programar los vuelos que sean necesarios. Si se puede, el día de hoy se lo permiten las lluvias, y si no, el día de mañana primero.